Empecemos la clase respirando profundamente. La clase del día de hoy es posturas básicas de yoga. La primera postura, colócate en cuatripedia, rodillas y manos en el mat, para hacer gato-vaca. Encórvate en gato y quiebra la espalda en vaca. Cuando te encorvas, inhalas, que es gato, y cuando te quiebras, es vaca, exhalando. Hazlo varias veces, sintiendo, inhalando y exhalando profundamente. Segunda postura, postura de niño, sentado sobre tus talones. Lleva tus brazos hacia adelante o hacia atrás, llevando la frente del mat. Haz unas respiraciones conscientes para sentir la relajación de esta postura. Cambio a la siguiente postura. Eleva tus caderas y estira las piernas, estirando los brazos y la espalda. Esta es postura de perro mirando hacia abajo. Lentamente exhala para hacer descargas en esta postura. Lleva tu rodilla doblada entre tus brazos. Elevas los brazos como un molinete. En postura de guerrero uno. Estirando tus brazos uno hacia adelante y el otro hacia atrás. Alineados totalmente. Y con tu mirada hacia adelante. Totalmente guerrero. Esta postura te da fortaleza. Lleva tus dos piernas hacia adelante. Con semiflexión. Elevando los brazos. Mirada hacia arriba. En postura de silla. Eleva los brazos. Junta tus manos en postura de namasté. Sintiéndote tu conexión con el yoga en esta postura. Continuamos con la siguiente postura. Postura de camello. Alineando las caderas con la rodilla. Puedes llevar tus manos hacia los talones. Expandiendo el pecho. Esta postura te ayuda a liberar las emociones. Si no puedes estirarte de esta manera, puedes colocar tus manos en el glúteo. Y expandir el pecho de la misma manera. Cambio. Y hacemos la siguiente postura. Llevando tu cuerpo hacia el mat. Eleva tus dos piernas. Pon las manos en tus caderas. Y haz la postura de vela. Desintoxícate con esta postura. La siguiente postura es llevar tus manos en la cadera. En postura de puente. Fortalece tu cuerpo. Y libera emociones también con el puente. Tonifica tu tercer chakra. Estas son las posturas básicas. Utilizará en todas las clases que vamos a hacer. Muchas gracias. Muchas gracias.